¡Muy buenos días, República Dominicana! Muy buenos días, RD, buenos días para María de los Ángeles, muy buenos días para Roselvis, muy buenos días para el patrón, donde quiera que se encuentre. Muy buenos días a todos y todos los dominicanos de buen corazón. Buenos días, chicas, en el aire, buenos días, RD. Buenos días, un placer estar aquí y reencontrarnos con todo ese público de Buenos Días, RD. El deber nos llama y aquí estamos. Buen día, Roselvis. María, Pedro, un placer saludarlos, igual también el equipo que está desde el estudio, en las instalaciones de Teleradio América y a toda la audiencia. De verdad que me causa mucha alegría estar de nuevo con ustedes en el programa, a pesar de las circunstancias en las que lo estamos haciendo. Tú sabes, Roselvis, que nosotros los periodistas tenemos un compromiso sagrado con la nación, y más en momentos como este que está atravesando el mundo. Las personas necesitan orientación clara, veraz, oportuna, que no sea sensacionalista, sino el deber sagrado con el cual nos comprometimos éticamente, que es informar, llevarle a la ciudadanía las estadísticas, las presentaciones acerca de todo lo que tiene que ver con este tema de la pandemia del COVID-19. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, y traigo a colación precisamente algo que vi ayer de Christian Mayer, uno de los, un actor bastante famoso de novela, y él citaba, los influencers no sirvieron para nada en los tiempos de crisis, refiriéndose a algunos tipos de influencers que tienen, valga la redundancia, mucha influencia en jóvenes y toda la sociedad. Pero lo que yo he visto en estos días de algunas personas del medio artístico, la verdad es que me ha dado asco en los medios de comunicación, y sobre todo en las redes, a través de las redes sociales. Algunos artistas sí han hecho, pues han querido llevar su arte a través de las redes a toda la población, sin embargo, otros han hecho cosas, podríamos decir, un tanto hasta asquerosas, perdonando la palabra. Además de que yo quiero reconocer a través de este medio la labor, no solamente de los médicos y militares que se encuentran en la calle, pues iríamos arriesgando su vida, también de todos mis colegas y los tuyos, Roselvis, todos los periodistas y sobre todo reporteros que están en la calle, lamentablemente en contacto, buscando la información, pero la información verás, no la información que se cuelga en la red y que nadie sabe si es fake news o lo que es. Sinceramente tengo el corazón acombujado cada vez que veo a mi colega, porque yo fui reportera por 20 años, muchos de ellos quizás no con la debida protección que necesitan, pero bueno, ahí están haciendo el trabajo y yo quiero reconocer esta labor de ellos. Muchas gracias, Roselvis, del canal 33, del canal 11, del canal telemicro, hay varios. ¿Sabe qué? Yo considero esto como el juramento hipocrático que hacen los médicos. Hay muchos profesionales, muchas personas de diferentes oficios que pueden sin mayores preocupaciones quedarse en su casa, pero el reportero sabe que ante un desastre del clima, por ejemplo, que ante una pandemia como esta y cosas de otra naturaleza, ni pensar que nosotros seremos de los profesionales, que nos va a tocar quedarnos en la casa. Nosotros sabemos de hecho que nos toca estar al frente, quizás como los profesionales médicos en esta ocasión. Y mira, no hay cuarentena para los periodistas. No, no hay cuarentena. A nadie se le ocurre. Ni los periodistas, sobre todo los reporteros, y ahora ya más con esta nueva era de la información, donde podemos, la tecnología nos permite, a través de diferentes plataformas, pues llegar hasta la ciudadanía, no importa cómo sea, pero lo más importante es ese compromiso deontológico que hace cada profesional al momento de ser investido con un título. Usted no puede utilizar la comunicación de manera irresponsable. Y hablando de esa irresponsabilidad, y qué bueno que María haya traído ese tweet, que yo lo leí ayer de Christian Meyer, porque es verdad que esos famosos influencers no han servido ni van a servir para muchas cosas, porque las redes sociales, lamentablemente, de un canal tan extraordinario, tan importante, por la rapidez con que comunica, mucha gente lo que lo ha utilizado para buscar un live, para generar seguidores. Como por ejemplo, yo acabo de recibirte en Praginto, y agradezco a mi buena amiga Julieta Tejera, directora de comunicación de la Procuraduría General de la República, que me la hizo llegar muy temprano, y dice lo siguiente, quiero compartirla con todos ustedes, dice, el Ministerio Público logra sanción contra Cristian Casablanca, por lanzarte desde edificio. Mira qué reacción tú tienes, yo tuve esa misma reacción cuando lo leía, dicha sanción consiste en tres días de prisión, la realización de 125 días de trabajo comunitario, 25 mil pesos de multa, y una disculpa pública. Sobre todo. Que para mí, para mí, la disculpa pública, aunque para él eso no sirve, porque el rastreo es sinvergüenza, disculparse no es nada, porque él no siente la disculpa que está pidiendo, y este tipo de individuos, en los medios digitales, lo único que han hecho es dañar el buen trabajo que los comunicadores y periodistas honestos vienen haciendo. Entonces, voy a leerle estos dos párrafos de esta nota, para luego puntualizar algo acerca de él. El Ministerio Público logró una sanción contra el comunicador, Adrián Donato Salcedo, que es el nombre de Pilar, de este caballero, Rosario, mejor conocido como Cristian Casablanca, consistente en tres días de prisión, 125 días de trabajo comunitario, 25 mil pesos de multa, y disculpa pública. Esto por lanzar el televisor desde un edificio del Distrito Nacional, poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan por el lugar. A través de un comunicado de prensa, el órgano persecutor del sistema de justicia, explicó que Adrián Donato Salcedo Rosario, Cristian Casablanca, de 46 años de edad, fue arrestado, luego de publicar un video en las redes sociales, que capta el momento en que arroja el aparato, desde una gran altura. En ese orden, explicó que la sanción a Salcedo, fue impuesta por atentar, contra la buena conservación y uso de las vías públicas, establecido en el artículo 146, de la ley número 63.17, de movilidad y transporte terrestre, así como por afectar el orden público, según se contempla en la misma ley, y por la presunta comisión de las contravenciones consistentes, en el estorbo de la vía pública y alborotos, injurioso, descrito en los artículos 471 y 480, del Código Penal Dominicano. Ahora este acuerdo, va a ser homologado por un juez, y ya él queda condenado, por esas violaciones, que acabamos de mencionar. ¿Tú sabes lo importante de esta sanción? Es que esto le puede poner un freno a mucha rastrería, a muchos sensacionalismos, que estos individuos andan provocando en las redes sociales, con el único fin, no de orientar, no de informar, sino de generar seguidores, seguidores en las redes sociales, para ellos seguir haciéndose creer que de verdad son personas importantes e influenciadoras. Porque ustedes saben por qué él protestaba, supuestamente, porque Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, que es el rector o el administrador, o uno de los accionistas principales de la universidad OIM, no le ha condonado el pago de los próximos tres meses a los estudiantes, y su hija estudia allí. Y yo digo, y él protesta por esto, pero él anda exigiéndose que él es multimillonario, y que él bebe champán, y que él despilfarra cuantos recursos le caen en las manos, porque él es multimillonario, engañando la mente de personas idiotas, o que tienen que ser idiotas, sí, así que hay que llamarle con su nombre, idiotas, que creen que este payaso, que este payaso, le da verdaderamente números, que él se conecta con el más allá o con el más acá, para que puedan cambiar su situación económica a través de la lotería. Eso es penoso, pero qué bueno, felicito esa acción del Ministerio Público, yo esperaba por ella, de verdad hoy me siento satisfecho. Pues yo también, y me imagino que la mayoría de quienes vieron esta acción, yo dije, bueno, gracias a Dios que ese televisor que él lanzó, no se sabe de qué piso, pero se veía bastante alto, no le cayó encima a ninguna persona, que estuviese pasando por ahí, porque cuando él hizo esta acción, la lanzó sin mirarse abajo, iba pasando nadie. Entonces, de todas maneras, Roselvis, pasando a otro tema, recordar, que hoy es el ciento, se celebra, se conmemora el 176 aniversario, de nuestra, la batalla del 30 de marzo, la segunda gente que se llevó a cabo en Santiago, luego de la gesta de independencia nacional. Hacer algunas acotaciones, antes de que tú entres al tema de la batalla del 30 de marzo, breve, simplemente para que queden las aclaraciones, ya que Pedro trataba el tema. Cuando vi el video, yo solamente pensé, si ya había iniciado el toque de queda, en ese momento, que ya estaba desde las 5 de la tarde, ese televisor bien pudo haber caído, sobre un vehículo de las autoridades de salud, que son los que están circulando a esa hora, un vehículo de la prensa o de la policía. Y si aún no había iniciado el toque de queda, el que esté en la calle, es en diligencias imprescindibles, gente que a lo mejor anda buscando que comer, entonces indiscutiblemente una barbaridad. Sobre lo de la Universidad OIM, hay que aclarar, debemos decir, ciertamente, que la Universidad de Organización y Métodos de Propiedad, de la familia Binader, en principio del discurso José Rafael Binader, el padre del candidato presidencial. Sin embargo, Luis no está al frente de esta academia. Quien está al frente de esta academia, si mal no recuerdo, es su hermano José. Sin embargo, ciertamente esto es propiedad de la familia. Y en una entrevista que tuvo hace dos noches, Luis Binader con Roberto Cabada, decía que no solamente hay que preocuparse por los 50.000 estudiantes de la Universidad OIM, sino por los 500.000 estudiantes universitarios de todo el país, que no están tomando docencia. Y, claramente, si hay más universidades privadas, el hecho de que simplemente se esté atacando lo que está pasando con lo de la OIM, evidencia que esto muy probablemente, si no ciertamente, es parte de una campaña política sucia contra Luis. Porque, bien, vamos a hablar de lo de la OIM, pero vamos a hablar también de lo del resto de las universidades privadas, muchísimo más caras, que también hasta ahora, en muchas no se ha dicho que se va a hacer. Sin embargo, no estoy tratando de justificar el hecho de que esos estudiantes deban pagar su matrícula sin estar tomando docencia, en el caso de los que no están tomando clases virtuales. Pero Luis dijo también, en esa entrevista a la que hago referencia, que van a tomar medidas, como lo van a hacer otras academias. Simplemente esa aclaración, y entonces seguimos con la batalla del 30 de marzo. Que no pase, como el 16 de marzo. Me imagino que el tema tendría que ver, porque, como dice Pedro, su hija estudia ahí, y como el político es Luis Abinader, el dueño o propietario de las demás universidades, pues él se refirió directamente a la OIM. resaltar el valor que tuvieron nuestros héroes, como el general Inver, en aquella época, hace ya 176 años, para mantener nuestra soberanía como dominicanos. 176 años, la segunda batalla que se libró luego de la independencia nacional. La primera fue el 19 de marzo, y en Azoa, y hoy, pues celebramos la batalla de Santiago. Mira, dentro de toda esta marama, todo este encierro que hemos sido objeto los dominicanos, que el mundo no es ajeno, el mundo está paralizado, todo está paralizado por el COVID. 19, yo quiero aprovechar, porque ayer recibí una noticia que para mí ha sido demoradora. Cuando un amigo se va, decía Alberto Cortés, era un espacio vacío que no lo pude llenar con la llegada de otro amigo. Y ayer me llamaba el director nacional de salud, el buen amigo Chanel Rosa Chupán, me informaba del deceso del coronel Jimmy Torres Dottel. Jimmy Torres Dottel, o Agripino Torres Dottel, como ahora su nombre, nosotros de cariño, pues le decíamos Jimmy, falleció, estaba recluido desde el pasado miércoles en el hospital de la Policía Nacional a la cual él pertenecía. Y lamentablemente, un cambio abrupto, le diagnosticaron que tenía el COVID-19, se estaba atendiendo, parece que tenía un cuadro de hipertensión que él mismo desconocía, era una persona bastante joven, falleció. cuando Chanel me llamó, 48 años, tenía Jimmy, hermano gemelo, de otro gran amigo, Javier Torres Dottel, Javier Torres Dottel, también de la Policía Nacional, que está bastante conmovido, destrozado, porque ellos eran, como lo hacen particularmente, la uña y la carne. Hacían todo, cuando te digo todo, todo, literalmente. Y esa noticia me impactó, hasta la ley de Chanel, no me relajes con eso, porque somos amigos, y él es muy amigo de ellos también, y compartimos grandes momentos. Yo quería aprovechar este medio para, de verdad, hacer llegar a sus cercanos. Con Javier hablé ayer, Jimmy tiene una hija que debe tener algunos 16, 17 años, en este momento, creo que vive fuera del país, y su madre, que vive, su padre, ellos eran solamente ellos dos hermanos, los niños, como le decíamos, le decíamos popularmente, ha partido, son de esas muertes que tú no lo crees, y duele tanto, que fíjate que ni siquiera podemos despedirlo. Duraría una semana su velatorio, si las circunstancias no fueran las que estamos viviendo, pero tendrán que despedirlo su familia más cercano solito, y eso apena bastante a uno, y es de verdad que ni más sentido pesar por esta partida, y aprovecho para conectar con la gente, Rosario y María, si ahora está venganos nuevos, esto del COVID-19 es un asunto que al que le toca, aunque las probabilidades dicen los especialistas son de 100, 3, 4, 1, 1, 2, pero mata, ya en Santo Domingo que no llegamos, todavía no llegamos a mil muertos, con la cifra que dio ayer el ministerio, mil afectados, ya llevamos 39 personas fallecidas, y los que murieron ayer no están en esa lista, el coronel de hotel no está en esa lista, las personas de San Francisco de Macorís no están en esa lista, o sea, está impactando, se nos está llevando a ser queridos, y la única, la única cura como dice el anuncio que han hecho las autoridades es tú, si tú no te cuidas, si tú no te quedas en tu casa, si tú no te expones, estás colaborando para que esto no se siga expandiendo, porque al tener los retrasos que tenemos con la aplicación de la prueba por un tema logístico, esto hace que mucha gente que esté contaminada no lo sepa, como no lo sé, sigo en las calles, sigo estableciendo contacto con personas y sigo contagiando, y la pandemia sigue creciendo y nos sigue matando, nos sigue quitando a nuestros seres queridos, y la gente tiene que hacer conciencia, los barrios de nosotros, la gente te lo ve en la calle, como que no pasa nada, bebiendo romo, jugando dominó, señores, distanciamiento social, eso es lo que ordenan los especialistas, Corea del Norte pudo contener, Corea del Sur, gracias María, contener el avance de esta enfermedad, la misma China, porque prácticamente recogió a todo el mundo, le hizo pruebas, y comenzó a establecer medidas drásticas, aquí hoy, yo tengo una semana diciendo, desde el día 17 cuando el presidente hizo la noche, yo vengo diciendo en los medios de comunicación y de labor, este país hay que cerrarlo, nosotros no estamos en cualquier país, República Dominicana era un país muy pintoresco, muy especial, no, esto que le queda 24 horas, aquí nadie sale, nadie entra, es la única manera, señores, porque si aquí la clase política fuera un poquito más consciente y menos populista, y me refiero a todos los políticos, los de gobierno y los de oposición, aquí las elecciones de marzo no se hubiesen llevado a cabo, nosotros no arriesgamos y mandamos al país a hacer filas, a votar, porque ya veníamos de una frustración de febrero 16, y pusieron contra a la pared al presidente Danilo Medina y a la Junta Central Electoral, que bajo ninguna circunstancia podían atreverse a suspender el proceso, pero aquí fue una irresponsabilidad mayor, ir a votar el pasado 17 de marzo, una falta de respeto a la gente, una falta así misma, una falta de conciencia, aquí hay gente con COVID-19, que no lo sabe, pero no son uno ni dos, son muchos, Clemente Terrero en este programa el pasado miércoles, que lo llamamos, yo le pregunté, me dijo Pedro, ¿cuántos nos dicen que van 372? Multiplícalo por 8, eso fue el miércoles, y llevábamos, creo que eran 10 fallecidos el miércoles, y hoy ya vamos por 39, más 5 que contamos, comienza usted a sumar, entonces yo le pido a mi presidente, tu presidente, el presidente de todos los dominicanos, que por favor, tomen las medidas que se tengan que tomar, es mejor, es mejor parar la producción, es mejor parar la producción, parar el país, a que se nos muera la gente, cuando esto pase, que con la ayuda de Dios, esto va a pasar pronto, oramos para que pase pronto, yo espero ver a mi gente que vive y poder volver a abrazar, yo no voy a dar como abrazar los plátanos, la yuca, la lata de pintura que fabrican, yo no voy a abrazar a ella, o ellas a mi, yo quiero abrazar personas, que esta experiencia nos va a ayudar a nosotros a ser mejores seres humanos, mejores seres humanos. Pero vamos a ver si Anacelia nos puede ayudar, porque tu hablabas de Jimmy y yo con mucho cariño quiero recordarlo y con mucha alegría, tal como él era y como como eran ellos el uno para el otro y yo la verdad que siempre que lo veía era relajando porque esa era la vista de ellos reír y tenemos un video donde ellos están cantando celebrando pues su cumpleaños yo quisiera que la gente los viera para quienes no conocieron a Jimmy está ahí junto con su hermano gemelo Javier ambos muy amigos de nosotros vamos a ver si Anacelia por favor nos ayuda con ese video de los bellos como todo el mundo le llamaba vamos a ver y vamos a ver Hoy me imagino que las muertes en San Francisco de Macorí se dispararán porque las cosas que vimos ayer y las noticias que recibimos de lo que está pasando en el hospital de San Francisco de Macorí son graves y esa población, esa provincia la provincia Duarte que está supuestamente intervenida por el gobierno dominicano pero intervenir de qué manera intervenir no es cerrar una provincia lo que necesita la provincia Duarte y el municipio de San Francisco de Macorí hoy día son médicos son pruebas son camas señores yo vi una información que me, oiganme yo no las emociones le afloran a uno cuando uno ve un ser humano sufriendo y una esposa que se le murió su esposo de toda la vida en un vehículo cuando ella lo llevaba en su vehículo al hospital porque no quieren recibir a nadie entonces ella lo llevaba en su vehículo y su esposo su esposo se le asfixió dentro de de su vehículo y ella decía mi esposo está bueno y me lo dejaron morir y estaba ella afectada y estaban niños en esa casa afectada y nadie había ido por pruebas y está una señora de 95 años también afectada y una embarazada son cosas que preocupan ¿por qué? porque uno se pone también en los pies de esa gente María creo que antes de continuar la producción está hace un ratito pidiéndonos pausa y antes de irnos a la pausa debemos decir para ampliar cuando regresemos que está bloqueado el paso desde el municipio de Santo Domingo este hasta el Distrito Nacional por el puente Juan Bosch cuando regresemos podemos tener detallado a la pausa a ver por qué la medida entonces nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato vu 못 el sistema la cuando regresemos la 차 y sal chés crowd